Dime que es mentira que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar No te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir Que más te puedo decir Si el primer amor durara para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia a mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero me duele más Donde volveré este amorcito te va Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no eres Como pretendo no echarte de menos si te amo de más Más te amo menos tiempo, más te alejas, más lo siento Restas tus ojos cafés pero le sumas sufrimiento Si yo te quiero, te quiero y te quiero y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde volveré este amor si tú te vas? Si no es mentira que te quiero y por tu culpa febrero me duele más Si no es mentira que te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no me duele más Y aunque sea muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos si te amo de más No te he sido y ya te extraño de menos, yo no te olvidaré No te olvidaré jamás, yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Yo te juraré que volverás Lo que he sido y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Yo te juraré que volverás Si yo te quiero y te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde volveré este amor si tú te vas?